A propósito, que pobladores de Huicungo reciben orientación registral gratuita en Tambo del Midis. Es una forma de ayudar o llevar hasta el lugar de las comunidades ayuda para que les faciliten, como debe ser, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los integrantes, pero de lugares alejados. Qué bueno que esté este programa País y en beneficio de muchas poblaciones del interior del país. Ahora sí, Dani Lozada, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido. Señor Bejarano, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la cobertura. Bueno, siempre es importante saber del trabajo que realizan porque son las comunidades un poco alejadas las que reciben esta ayuda en esta oportunidad. ¿Qué es lo que están recibiendo los pobladores de Huicungo a través del programa social País? Le comento, señor Bejarano. Por la semana de inclusión social que se está llevando a cabo de Midis por el aniversario que tenemos, se hizo una articulación con la SUNAR para poder llegar a un tambo que está a seis horas en bote, un tambo donde no hay accesibilidad normalmente, para que estos pobladores tengan una conexión directa con la SUNAR y así poder registrar sus títulos, las asociatividades, las rondas campesinas, y poder brindar y reducir esta brecha que tenemos en la parte del país. ¿Qué es un tambo? Para especificarlo en su definición, ¿cuál es la diferencia con una comunidad o cómo así se la define? Un tambo es una plataforma fija del Midis, el cual nos sirve para articular y hacer llegar el estado de una forma efectiva en las zonas rurales alejadas de, en este caso, en la región San Martín. Nosotros en la región contamos con cuatro tambos, una de ellas es el tambo 2 de mayo. Como les comenté, está de cuatro a cinco horas en bote desde la ciudad de Juanjuy, yendo por el río Guayabamba y llegando a un centro poblado donde la accesibilidad, pues, como usted está escuchando, es un poco difícil para que alguna institución pueda llegar allá. O sea, ¿los tambos son permanentes, no son itinerantes? Los tambos son permanentes. Ajá. Tenemos dos tipos. En el caso del tambos, son las plataformas fijas y el, bueno, y PIA, que son las plataformas itinerantes, que son los barcos. Ya. Pero en el caso de la región San Martín, solamente ahorita contamos con los tambos, las plataformas fijas en la región. Ajá. Ustedes, entonces, están en permanente contacto con las personas que en forma permanente están en este tambo, especialmente del lugar que vamos a hablar de, Huicungo. Y a través del registro informativo, como han denominado esta campaña, ¿qué es lo que van a lograr los pobladores con la llegada de la SUNAR? ¿Qué facilidades van a tener? En este caso, lo que estamos haciendo llegar es tener una accesibilidad para que ellos puedan tramitar gratuitamente sus registros rurales, tramitar gratuitamente las asociatividades que tienen en la zona, valga la redundancia y aclarar en este punto, lo que estamos haciendo acá es generar emprendimiento también en las zonas alejadas para que puedan tener un propio ingreso y reducir el tema de asistencialismo fuerte del Estado. Por eso que nosotros como país estamos haciendo las articulaciones respectivas para generar asociatividades y en este caso, mediante la SUNAR y el registrón que se está haciendo, formalizar, agrupar y para que estas personas puedan tener beneficios ya como asociaciones formales en la zona. Qué interesante, porque a veces por la distancia o por temas que tienen que ver, porque tienen que gastar para inclusive el traslado, se les hace difícil no solamente acceder a estos servicios, sino tener una información adecuada, señor Dani Lozada. Así es, señor Bajerano. Es un poco difícil, como usted está diciendo. Por eso lo que nosotros estamos, no solamente con SUNAR, la semana pasada llamamos a Indecopi. Esta semana que viene llamamos a SUNAR, porque trasladarse desde ese punto del tambo hasta ciudad, a un poblador le cuesta no menos de 200 soles. Imagínense donde es una zona rural económicamente baja. Esa plata es muy necesaria para ahorro. Por eso nosotros estamos llevando a estas instituciones hacia los tambos para que se pueda efectivizar y para que las brechas del Estado puedan reducirse mediante los tambos. ¿Qué tipo de facilidades tienen los pobladores o qué tipo de trámites van a poder realizar con la llegada de SUNAR a este tambo? En primer lugar, haciendo los registros para sus predios, para sus predios, de una forma gratuita. Ajá. En el tema de asociatividades, también de una forma gratuita. Todas las rondas campesinas para que se registren también, toda la parte va a ser gratuita en los tambos. A eso, sumando el tema de conectividad, como en los tambos contamos con internet, se va a poder hacer consultas en línea, ya que los gestores institucionales están capacitados para poder apoyar también mediante nexos con diferentes instituciones para reducir estos trámites físicos que se van hasta las ciudades. Si hay algo que necesitan siempre las comunidades, lugares un poco alejados, es tener poderes, porque a veces venden, compran. Otorgamiento de poderes, por ejemplo, creo que también lo hacen a través de SUNAR. ¿No es así? Así es, señor Bejarano. Lo que se está haciendo es, recalco, tener como un módulo itinerante en los tambos a las instituciones del Estado. En este caso, SUNAR, mediante el tambo, cualquier consulta, cualquier duda que el ciudadano tenga, nosotros podemos hacer la conectividad con las demás instituciones. En este caso, SUNAR, para poder dar resuelto a sus dudas y poder apoyar virtualmente en todos los trámites que se puedan dar desde el tambo. ¿Cómo ustedes buscan las necesidades que tienen los pobladores? Porque esta vez, por ejemplo, está SUNAR. Pero ¿cómo así ustedes mapean lo que ellos consideran necesario o que se haga de manera urgente? ¿Les preguntan o la decisión es de ustedes, según lo que hacen un sondeo, me imagino? Bueno, nosotros lo que normalmente estamos conectados con las autoridades de la misma población, tenemos también unas reuniones con los grupos y asociaciones de la zona para ver cómo podemos intervenir, qué es lo que desean, cómo poder apoyarles en la zona y mediante ellos articular con las instituciones que sean respectivas y necesarias para el bienestar de ellos. En el caso, tenemos ya, muy aparte de SUNAR, también hemos tenido apoyo del MINSA, del Ministerio de Educación, también del Ministerio de Agricultura y todos los ministerios con los que estamos articulando con la finalidad de reducir algunos puntos que ellos lo necesitan. Importante escuchar, especialmente a aquellos que necesitan algo y creo que ustedes lo están haciendo y de buena forma a través del programa Nacional País del Miris. Gracias, Dani Lozada, monitor regional en San Martín del programa Nacional País del Miris, por esta conversación aquí en Cuatro Suyos. Muchísimas gracias, César Bejerando, por la cobertura y acá seguiremos trabajando con el corazón bien dispuesto. Y nosotros encantados de escucharlos y para saber más de lo que están haciendo. Gracias y hasta una próxima oportunidad.